La fila Frente con frente Frente con frente Frente, moviéndose Y bailando Siga la otra manera A ver con las palmas Acá compáñanos La otra manera Suba Con las palmas Y moviéndose Siga Con las palmas Fuerte Moviendo esa banda A ver Moviendo esa banda Ya Siga la otra manera Poniendo la banda El círculo 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 Santiago, entra con tu pareja Andrés Camilo Laura María 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 Alejandra Happy Con María Acoma Eso Moriéndose Ronaldo Este Su pareja Eso Sebastián Su pareja Eso Eso Que sabroso Se baila la chumpe La hena Esta es la siguiente pareja Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra María María Cumbia de mi tierra Eso Sabroso María Isabel Bueno ya Fuerte aplauso